¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son sensaciones en la vida que nos enseñaron a crecer Hasta pensé que el mundo acabó, pero el sol me sonrió Siento que todo terminó al fin Y que la vida sigue dando vueltas para poder reír Volver a comenzar buscando una razón Volver a comenzar mirando las estrellas junto al mar Volver a comenzar buscando aquel cariño para seguir Volver a comenzar tratando finalmente de ser feliz Ahora veo que pude encontrar este momento y descansar Pensar en todo lo que puede ser y comenzar a renacer Siento que todo terminó al fin Que la vida sigue dando vueltas para poder reír Volver a comenzar buscando una razón Volver a comenzar mirando las estrellas junto al mar Volver a comenzar buscando aquel camino para seguir Volver a comenzar y volver a comenzar Volver a comenzar tratando finalmente de ser feliz Y ahora que tú estás Siento que el mundo gira Y tu amor, tu verdad me acompañará Me sentí Volver a comenzar y volver a comenzar Volver a comenzar buscando una razón Volver a comenzar buscando una razón Volver a comenzar mirando las estrellas junto al mar Volver a comenzar buscando aquel camino para seguir Volver a comenzar tratando finalmente de ser feliz Volver a comenzar finalmente de ser feliz